Música, exposiciones fotográficas y actividades religiosas hacen parte de la programación preparada para celebrar los 479 años de Santiago de Cali. Para Carlos Mario Recio, coordinador del Archivo Histórico, esta es una oportunidad para trabajar por la recuperación de la identidad de los caleños. Buscamos también eso, tanto desde lo académico, desde la investigación, pero también dando a conocer toda la importancia de lo que es la ciudad, cómo nos identificamos con el entorno, cuáles son los espacios públicos, cuáles son las bibliotecas, cuáles son los teatros. Exposiciones de piezas precolombinas, presentaciones artísticas y música son solo parte de toda la agenda cultural preparada para esta celebración. Vamos a tener unos grupos artísticos, unas presentaciones en la terapia para que cuando llegue el visitante entonces se encuentre con música, con eso que tanto nos identifica. La terminal será uno de los puntos de encuentro para que caleños y turistas festejen esta fecha. Quisimos hacer una exposición de referentes arquitectónicos del Centro Histórico de Cali, entonces que cuando la gente llegue a la terminal se encuentre con esta exposición, con unas imágenes que lo invitan a conocer la ciudad, a identificarse con la misma, entonces cuando estén llegando durante todo este mes y gran parte del mes de agosto nos vamos a encontrar con esa exposición en la terminal. Cristo Rey, Las Tres Cruces y otros patrimonios arquitectónicos serán iluminados para resaltar los referentes culturales de la ciudad. Van a haber conciertos, juegos pirotécnicos el día 25, la alcaldía lo está organizando y creo que una de las cosas más significativas e importantes para la ciudad va a ser el tema de la iluminación de los sitios emblemáticos de la ciudad, específicamente los que tienen declaratoria de bienes de interés cultural. A las 4 de la tarde se realizará la Eucaristía en Acción de Gracia por los 479 años de Cali, simultáneamente habrá un concierto de música colombiana en la terminal y mañana durante todo el día se realizarán diferentes actividades en distintos puntos de la ciudad. Para conocer toda la programación pueden visitar la página www.cali.gov.co